Bien, buenas tardes y gracias por estar en sintonía de TN23. Vamos a iniciar hablando de la ubicación del cadáver de una persona. Esto ha ocurrido hace solo unos momentos en un sector de la carretera interamericana, todavía jurisdicción del municipio de Misco. Para hablar del tema, tenemos comunicación en vivo con Walter Morales. Adelante. Así es, compañeros, ahí en el estudio. Un saludo igualmente a usted, amigo televidente. Y es que transeúntes que se movilizaban en la ruta interamericana en cercanías de una valla de ese sector en el kilómetro 23. Localizaron a un hombre, pero rápidamente al percatarse de esto y que probablemente estaba en un estado crítico, recurrieron a bomberos voluntarios. Ellos también llegaron a ese sector y determinaron que este hombre estaba fallecido con signos de violencia. Víctor Gómez, portavoz de Bomberos Voluntarios, brinda detalles de esta emergencia. ¿Cómo se cubrió la misma? Muy buenas tardes, Víctor, acerca de este hallazgo en ese sector. En efecto, Walter, muy buenas tardes. Permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de una persona herida, esto en el kilómetro 23, carretera interamericana en San Lucas, Zacatepeque. De inmediato fueron destacados elementos de la 31 compañía, donde técnicos en urgencias médicas al mando de la oficial Pineda procedieron a efectuar un rastreo por el lugar, localizando al paciente en la parte posterior de un rótulo de publicidad, por lo que los elementos procedieron a verificar signos vitales y carece de los mismos, esto por herida de proyectil arma de fuego, por lo que la oficial Pineda procedió a dar aviso a las autoridades, Walter. Muchísimas gracias, Víctor Gómez, portavoz de Bomberos Voluntarios. Es que también la Policía Nacional Civil ha dado cuenta de que este hombre presentaba señales de violencia. Se le ha encontrado con la ropa rasgada, según el informe de la entidad policial y otros indicios que deberán de investigarse posterior a este hallazgo. Él ya fue trasladado por el Ministerio Público, más bien dicho, remitido por Inasif, en donde se ha dado la investigación por el MP tras el hallazgo de este cuerpo. Con este reporte, retorno al set principal con mayor información de la jornada de este lunes. Bien, las autoridades ya tienen conocimiento de lo ocurrido entonces en ese sector del país y por supuesto van a iniciar las investigaciones respecto del caso. ¡Gracias! ¡Gracias!